Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Issste presentó una denuncia de hechos tras detectar un daño patrimonial superior a 55 millones de pesos. La queja se deriva de irregularidades en el manejo de medicamentos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Los problemas se ubicaron sobre todo en el proceso de distribución, registro y control de medicamentos de alta especialidad hacia el servicio de oncología médica. Se investiga si participaron funcionarios adscritos a ese complejo hospitalario.